Se quiere poner de novio, Josecito el microbio Y pedirle matrimonio a Josefa, la jirafa Si él no subió, ya no baja, nunca habrá declaración ¡Qué pareja, despareja! Pero que viva el amor ¡Qué pareja, despareja! Que se acerca, otro se aleja ¡Qué pareja, despareja! Gira el dedo en la cabeza ¡Qué pareja, despareja! Que la ocurra esta canción Pero todos en pareja cuando llega el amor Don Mauricio el elefante mira el techo muy galante Porque Mariana la abeja le suspira en una teja Si él no subió, ya no baja, nunca habrá declaración ¡Qué pareja, despareja! Pero que viva el amor ¡Qué pareja, despareja! Un talón con una ceja ¡Qué pareja, despareja! Gira el dedo en la cabeza ¡Qué pareja, despareja! ¡Qué locura esta canción! Pero todos en pareja cuando llega el amor ¡Qué pareja, despareja! ¡Qué pareja, despareja! ¡Qué pareja, despareja! Cuando llega el amor ¡Qué pareja, despareja! ¡Qué pareja, despareja! Pero todos en pareja cuando llega el amor ¡Qué pareja, despareja! ¡Qué pareja, despareja! ¡Nos vemos en el próximo video! Gracias.